Nosotros hemos tenido siempre un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio. Hay muchos temas en que realmente hay intereses comunes entre Chile y Bolivia, incluso ya los empezamos a mencionar y yo creo que dejaría hasta ahí. Y no quiero entrar en ninguna polémica, no me parece oportuno y no me parece conveniente también desde el punto de vista de lo que son los intereses de ambos países. Seguimos con más temas, vamos de inmediato.